Y el campeón defensor Brasil espera llevarse nuevamente el trofeo a tierras amazónicas. Buenas tardes, les saluda Randy García. Yo soy Fidel Emesoto, más de 80 millones de dólares serán distribuidos en la nación para la capacitación de trabajadores agrícolas. Adriana Stachan nos habla de un centro en la costa central que otorgará decenas de becas a campesinos. Los centros de CITI en la costa central.